bueno seguimos con la filmación lamentablemente se me cortó pero voy a seguir con el vídeo acá quiero mostrarle cómo quedó el refulado finalmente ahí se ve inmenso es y ahí donde antes no se podía pasar caminando se puede pasar fácilmente vamos a irnos ahí miren cómo quedó eso todo eso estaba antes bajo agua y ahora ven cómo está y vamos a ir hasta ahí hasta ahí vamos a ir bien ya hemos bajado el refulado se puede mirar ahí es un gran arenal todo eso antes estaba bajo agua todo eso que se ve ahí y ahí se ve esa es la sede de la prefectura naval paraguaya fluvial yo le llamaría más que naval estamos hablando de de ríos y acá tenemos el río paraguay que lo voy a mostrar el río paraguay que se está secando hay mucho viento así que va a estar difícil el tema de la grabación y ahí del otro lado argentino se puede ver el puerto cano que se llama así el puerto que está frente a pilar y hasta lejos de una playa frente ahí lo cual dificulta el movimiento de los barcos y el transporte para cruzar de la argentina paraguay o de paraguaya argentina en este momento como dije antes el río tiene un metro y unos cuantos centímetros su bajante histórica es de 70 centímetros pero al parecer parece que va a ser menos este año ya pasó está pasando la temporada de lluvias de octubre casi sin lluvias muy pocas lluvias estamos entrando en noviembre y también las lluvias de noviembre son escasas así que el río va a seguir bajando cada vez más en este momento sudamérica o sea en este momento paraguay es la zona más caliente de sudamérica porque no hay selvas porque no hay selvas y sin embargo la zona a través del esto lo sé gracias a la aplicación windy.com que tiene comunicación con el satélite climático de la nasa y la selva amazónica está fresca pero acá paraguay está ardiendo porque acá se eliminaron la selva por sojales eso es lo que ocurre cuando eliminan la selva y lo cambias por plantaciones como la soja si el planeta se ve más verde con las plantaciones pero está más desequilibrado climáticamente porque solamente las selvas naturales le dan clima le dan equilibrio natural al clima así está nuestra situación acá en paraguay ahí se ve todo el río y el río se ve afectado justamente por la falta de selva durante el periodo inundación está a punto de superar todo lo que es el muro eso fue hace seis meses atrás nomás por allá arriba estaba el río y miren dónde está ahora cómo está ahora se puede ver claramente el sonido del viento impresionante a mí por mi parte me hace muy bien este clima porque no tengo alergia tengo las narices libres es mi fenotipo el fenotipo afro mediterráneo que es especial pero esto es un clima desequilibrado un clima desequilibrado radical extremo y dañino y la producción sojera se va a venir abajo porque esa soja transgénica no está preparada para este tipo de clima ellos provocaron ese clima y ese clima les va a poner fin a la producción sojera y al modelo agro exportador de paraguay la solución por ley de volver las selvas al paraguay que el 30 o 40 por ciento del paraguay sean selvas y que los custodios las selvas sean los indígenas así como era antes a eso tenemos que volver y si prácticamente en algunas situaciones puede ser muy conflictivo eso pero es necesario porque si no lo hacemos la tierra cada vez nos va a poner más clima extremo más enfermedades más destrucción en las ciudades más desequilibrio y se va a volver imposible la vida no solamente en paraguay sino en todo el planeta tierra así que ese es el desafío ahora salvar la vida de la tierra y devolver la selva no deforestar más ni detener la deforestación sino devolver las selvas a donde tienen que estar hasta pronto